Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versos 25 y 34 al 43 En aquel tiempo, Asarías oró al Señor diciendo Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza No apartes de nosotros tu misericordia Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo Por Jacob tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo y las arenas de la playa Pero ahora Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos Y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta Ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso Ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia Por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado Como un sacrificio de carneros y toros Como un millar de corderos cebados Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguiremos de todo corazón Te respetamos y queremos encontrarte No nos dejes defraudados Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Y en este libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento En el capítulo 3 Qué bueno que usted y yo Oremos Qué bueno orar con la palabra de Dios Decirle al Señor Capítulo 3 del profeta Daniel En el Antiguo Testamento Ahora dígale usted Ahora te quiero seguir Señor De todo corazón Te quiero respetar Quiero dejarme encontrar por ti Señor No me dejes defraudado Señor Trátame según tu clemencia Y tu abundante misericordia Amén Qué bueno orar con la misma palabra de Dios Señor Señor yo quiero servirte con todo mi corazón Quiero respetarte Quiero dejarme encontrar por ti No me defraudes Señor Y trátame según tu clemencia Y tu abundante misericordia Amén 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 Amén